Faltan menos de dos meses para el cierre del ciclo lectivo 2015 y las actividades en el Jardín Los Valijitas se desarrollan incesantemente. Siempre enmarcado en una educación con valores, el Jardín Los Valijitas, que depende de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, con programas incorporados a la enseñanza oficial, quiere compartir con la teleaudiencia una actividad realizada recientemente en la Plaza de los Amigos, cuyas imágenes estamos disfrutando. En esta oportunidad, los integrantes de las salitas de 4 y 5 años, acompañados de sus seños, a manera de cierre del proyecto Cuida las Plantas, que son fuente de vida, llevaron plantines de estación y elementos de jardinería, cumpliendo a la perfección la misión de verdaderos jardineros que se ocupan y cuidan del medio ambiente. La actividad se inició meses atrás en las salitas, con todo un trabajo de concientización que desarrollaron las docentes, que fue recepcionado con excelente predisposición de parte de los pequeños, que se interiorizaron con curiosidad acerca del desarrollo de la vida vegetal. La actividad al aire libre culminó con la colocación de carteles de concientización del cuidado de las mismas, como cuídenme, riéguenme, no me pisen, como sinónimos de respeto y preservación del ambiente natural. Agradecemos la invitación.